¡Suscríbete al canal! Le jugó de igual a igual a Boca Y un ex hombre de Boca, pero un hombre de la casa Hablamos del Kili González De esta manera, dio un disparo tremendo Y lo grita, y está bien Central es su club, pese a haber jugado en Boca Fue un empate importante Porque es un punto que suma